Bueno, Arjona sacó canción nueva, se llama Ricardo Arjona, lo poco que tengo. Ya he sacado parodias anteriormente de Arjona y me las borran en cuestión de horas, así que esta la voy a hacer lo más crudo que pueda. Ahí les va, la hice en tres horas. Bonito ritmo, bonito, bonito. Son unas menas en ese video, al principio pensé que era Isabel. Yo tengo una chatarra vieja, un Mazda que quiero un montón. Amores que nunca contestan y un dejo de desilusión. Los locos que tengo están locos que me aman un montón. Chulero el aire que respiro y el mal torito para mí. Rumores viejos y desvíos, y si alguien dice en él yo sí. Lo loco que tengo es tan loco que te gusta a ti. Las huellas de tus mil cantos, estuve en una calcadera. Tres casos idealistas falsos, adiós en cintre primavera. Aunque el tiempo esté fatal, lo loco que tengo es tan loco que es re genial. Tengo un chatarra vieja, un tatuatra que no está en español. Y tú y te va a casalear, lo loco que tengo es tan loco que hay pa' regalar. Tengo la primicia de que no es malicia, de que no me importa nada. Aprendí a jurarme en todo de raíz y no imploro amar a nada. Lo loco que tengo es tan loco que me hace feliz. De viejos está la amargura, de los que gritan que les duele. Si de gratis les llamo a tribuna, que no se quejen que los peleen. Lo loco que tengo es tan loco que no hay quien me ordene. Tengo un relojón pa' las nubis. Reviejo y se me va la orquesta. Despechos pasan como nubes. Romance para hacer protesta, aunque el mundo está al revés. Lo loco que tengo es tan loco que galante es. Tengo un chapucero para mi otro carro y una cifra pa' pasear. Un tatuatra que no está en español y tú y te va a casalear. Lo loco que tengo es tan loco que hay pa' engañar. Tengo la primicia de que no es malicia, de que no me importa nada. Aprendí a jurarme en todo de raíz y no imploro amar a nada. Lo loco que tengo es tan loco que me hace feliz. Habla. ¿Cómo hace alguien que tiene todo para escribir este tipo de letras? Música Amén.